¿Querés participar de este sorteo? Hacé clic en el link que aparece en la descripción de este video. ¡Hola amigos de MEDECUTIM! ¿Cómo están queridos amigos flaquitos pescadores? Todos pescan, todos son flacos, como somos todos los pescadores. ¡Qué cuenta gente! ¡Qué alegría! Bueno, me estoy yendo a trabajar. Estamos en la mañana, ya terminé el laburo que tenía que hacer para poder irme de mi casa. Estoy en obra, tengo un quilombo, que faltan discos de corte, que faltan... Así que bueno, me voy un ratito al trabajo, pero voy a pasar por el mar y me dije, vamos a hacer un video cortito, que por ahí lo subimos a la tarde, cuando la gente ya está volviendo al hogar, está medio al pedo, y digo, vamos a mostrarle un poquito al mar, que siempre les gusta mirar, y vamos a ver qué tal está entre la ida y la vuelta del trabajo, voy a poder enfocar un poquito de mar, voy a poder chusmear, a ver cómo está todo, y si Dios quiere, traerles un poquito de información. ¡Gente! ¡Vamos a ver cómo estamos! ¡Mira qué linda pesca que hay! ¡Impresionante! ¡Ey! ¿Qué haces compañero? ¿Cómo andas? Bien, acá. ¿Están pescando? ¡Mario! ¡Pesquito, tranquilo! ¡Buena! ¡No, no! ¡Pesquita está ahí muy humilde! ¡Es un pescone! ¡Mirá! ¡Ahora sacamos, eh! ¡Eh, capo! ¡Mirá! ¡Felicitaciones! ¡Buen día! ¡Gracias, Dios! ¡Che! ¡Mirá qué linda pesca que están metiendo los muchachos! ¡Eh, no! ¡Veis tibia! ¡No, pero súper bien! ¡Súper bien! ¡Qué espectáculo, muchachos! ¡Cordenita! ¡Haciendo el baile del pescado! ¡Haciendo el baile del pescado! ¡No se me está entendiendo nada con el viento! ¡Pero bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Espectacular, muchachos! ¡Muy bueno! ¿El baile del pescado te rindió esta vez? ¿Estas son tuyas o me está metiendo? ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Capo así a la distancia! ¡Capo total! ¡Buah! ¡Mirá qué lindo, che! ¡Está para venirse, eh! ¡Está para darse una vueltita! ¡Esta es la tema que cuando ustedes lo vean ya pasó! ¡Pero bueno! ¡Qué impresionante! ¡Impresionante la pesca! ¡Qué bien que está! ¡Ah! ¡Qué bien que está! ¡Vamos a ver! ¡Para el otro lado! ¡A ver si está rindiendo igual! ¡Qué buena pesca, muchachos! ¡Nuestra amiga que hace el baile del pescado siempre! ¡Y ya la tiene clara! ¡Mirá! ¡Ahí están trayendo también! ¡Ah! ¡Todos están pescando bien, eh! ¡Hijo de mí! ¡Ahí! ¡No voy a dejar la barra! ¡No voy a dejar la barra! ¡Corto! ¡Qué lástima! ¡No le... Para mí con la cámara se puso más emocionante! ¡Mirá picó! ¡Tres! ¡Pero ahorita está! ¡No! 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 Yo creo que se fue, sí, sí, sí. Y si no. Fue gente de la laguna de Los Padres igual, eh. No, la laguna la abrieron ahora. Está permitido ya. Y el domingo que había hecho. Sí, sí, y pescaron bien. A ver, vamos a ver en direct. ¿Eh? Sí, y si no. Necesita asistente para que... Que pucho, que esto, que el otro, pero... No, no, que me va a echar la culpa a mí. Me va a tirar el agua. No, a ver, muchachos, ¿qué? Sos un genio, sos un genio. ¿Nombre del pescador? Franco Leguizabón. Franquito, un genio, Franco. Hizo el esfuerzo de pescar una para que estábamos nosotros... Simplemente por eso, ¿eh? No, no, sí, sí. Simplemente por eso. Mucha alegría, pero cuidado que va flojo. Dale, dale, vamos. Vamos que es el momento, eh. Estos son los momentos donde te arrepentí de no tener una caña arriba de la camioneta. Pero bueno. Levante, dale. Vamos, acaso, muy bien. Muy buen tiro. Muy bueno. Qué lindo cuando se hace, aprovechar una vez. Bueno, el que no pesca, porque no está acá. No pesca porque no quiere. Claro, porque no vino, se la perdió. O no le dan permiso. O no le dan permiso. Sí, gordo. Por eso, a las 7 de mañana me puse a planchar. No, no, no. A ver. Estás preparado. Me da pescado. Me dijo nada. Y era así. Yo pesco cuando quiero y me dan permiso. ¿Estás de color? ¡Están demoniados! Están demoniados. Están demoniados. ¿Para qué le dijiste? Tirá más lejos. El baile del pescado ¿Se acuerdan la otra vez allá en la escollera que él hizo el baile del pescado, no? Bueno El baile del pescado se trasladaba a Mar del Plata Ahí estamos A ver, pará Corrina Está en la pulga, Corrina ¡Vamoo! ¡Vamoo! Solo para la cámara, ¿no? ¡Vamoo! Te da con suerte, lo que dicen bien, te da con suerte Te da con suerte, ¿te quieres quedar un ratito más? Me queda un rato, me queda un rato Diez minutos me deja mis señores, después me tengo que ir a cocinar ¡Ja, ja, ja! Yo no se deja conmigo ¡Ja, ja, ja! Si no, diga basta ¡Vamos! Si hay que laburar, laburamos, ¿qué pensás? No, no No, no Para acá, arriba Por acá, arriba ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vamos, carajo! Ahí está, ahí está, jajaja, muy buena, ahora sí, nos vemos. ¡Gracias!